¿Qué tal? ¿Cómo me dijo? ¿Qué se llama? Don Darío Chinic. ¿Charu? Estamos visitando aquí a Don Darío Charu. ¿Chinic, qué diga? ¿Cómo se llama? Porque yo lo había visto la vez pasada cuando usted llegó allá. Yo lo vi a él y me quedé con aquello de quererlo venir a visitar a usted. Yo le vi su ojito. ¿Qué le pasó en los ojitos? Mi ojo se cayó. Se me cayó. ¿Cómo así se le salió? Sí, solo me quedó el ojo de la madre de mi ojo. Pero a raíz de eso le pregunto, ¿le duele la cabeza? Sí, aquí me duele. ¿Le duele? ¿Pero qué consume para que no le duela? ¿Algunas pastillas recetadas? No, pastillas, pero por gusto. ¿Por gusto no le hace nada? Por gusto, tengo tumor en la cabeza. ¿O sea que era más como una operación? Sí, pues. ¿Pero nunca se la hicieron? No. Ah, nada, nada. Entonces está delicado porque usted tiene que operar. ¿Pero no le dijeron que si no le operaba no pasaba nada? ¿Siempre se iba a estar con el dolor? ¿Qué le dijeron en el hospital donde usted fue? Sí, lo que me dijeron. Así con usted, mi hijo. Si usted no tiene su ojo, ya no. Ya no hay remédio. Ya no hay remédio. Ya no hay remédio. Ya su ojo le cayó tumor, mi hijo. Ya no estamos asesinados. Que tuviera el tumor afuera también. Tal vez se lo quitan. Ya lo tiene adentro, ya no. Ya no se puede. Ya no. Pero, ¿por eso usted se lo tapó para que no le entre como tierrita el hoyo que le quedó en el ojo o algo así? Bueno, pues me requiere el tapado. ¿Para que no le huelga residuos de tierra? Sí. Ah, por eso es. Pero, ¿con el dolor que le da usted en la cabeza, eso lo deja dormir en la noche o no? ¿Cómo se siente? O sea, siempre tiene que tomar partidas. ¿Cómo se siente? Sí, me duelo, pero después. Cuando estén medias, no. No, yo estoy dispuesto. Así me ven, se los sueños me dueran. Pero un rato y estoy dispuesto, pero con el mismo dolor que me dispuesto. ¿Al mismo dolor? Sí. Ah, nada, nada. Pero, sí es difícil, ¿verdad? Porque, ¿cuántos años tiene usted? Ando en ochenta. ¿Ochenta años? Y, ¿qué le voy a decir? Aquí, ahorita que vive usted, aquí vive solito usted, ¿dónde? Ellos solo son otras personas que aquí dan acá, ¿no? Sí, ustedes tienen que buscar. Ah, bueno. ¿Pero usted sí tiene hijos, familia, esposa? Esposa, no tengo sobrina, tengo sobrina. No lo visitan ni nadie, ¿no? ¿Y? Mi sobrina y asco me dan de verlo. Ah, la gran, así le dice, no, hombre, qué pecado. No, hombre, es que eso es que usted le escurre, o eso que se mira, que tiene que decir, es que asco a todos nos puede pasar, a todos. Dios, porque así como siempre está enfermito, de que todo se le peló, todos padecemos alguna enfermedad, eso se lo digo yo, eso, qué feo uno venir y hacer a alguien de menos, donar Dios, eso es horrible. Yo sé lo que usted está experimentando, porque a mí también me han hecho lo mismo, pero créanme que hay un Dios arriba que nos va a ayudar, dar fortaleza, fuerzas en todo sentido. Si los hijos y los sobrinos no lo usan uno, Dios no se olvida de uno, porque dice que hasta los pajaritos comen los maridos a nosotros. No se olvida, no se olvida, y por eso yo lo vi aquel día y me quedé con maqueo de que luego lo venía a visitar, y quería saber como qué le necesitaría a usted, como vitaminas para el dolor de cabeza, o qué fue lo que le recetaron. Pues en el hospital no, y saben que ya no tenía, ya no tenía enfermito. Ya no. Ya no. A la verdad, así le llaman. Un muro entró dentro de la cabeza y ya no podemos hacer nada. A la verdad, esos son bien malos, verdad. Una vez, o sea, como que ni se lo pusieron así una vez, nada de que un ánimo, una vez lo hicieran, como que no se puede hacer nada. Pero miren, pues, yo le voy a decir una cosa, para Dios no hay nada imposible. Ellos pueden decir eso y usted puede, aunque tenga eso, Dios, miren.